Yo soy directora de la Dirección de Bromatología, dependiente de la Dirección General de Higiene y Control Bromatológico de la Municipalidad. Venimos trabajando durante toda la pandemia, las distintas áreas, las distintas direcciones, realizando los controles. Las áreas se dividen por rubros, controles tanto bromatológicos de los alimentos, como también la parte de la prevención de las medidas para evitar la propagación del COVID. Son controles que se vienen realizando desde siempre, solamente que estuvo un poco mermado por el tema de la pandemia. Venimos trabajando en conjunto todas las direcciones, la Dirección de Saneamiento, Mercado de Feria, con mi dirección, con la Dirección de Transporte, que depende de la Dirección General de Tránsito, realizando los controles en los transportes de alimentos. La Dirección de Tránsito realiza los controles de la parte documental y técnica requerida para la circulación de los vehículos, y nosotros desde Bromatología, la parte documental requerida para que circulen los vehículos, que es la habilitación de transportes de alimentos, o sea, la municipal o la nacional, según corresponda a la decenaza, la documentación de los alimentos, el estado higiénico de los transportes, el estado sanitario y bromatológico del alimento que se transporta, y sobre todo, todo lo que sean productos de origen animal y de origen vegetal que tengan su inspección bromatológica, en el caso de los alimentos de origen animal, la inspección veterinaria, y en el caso de los alimentos frutiortícolas, la inspección frutiortícola. Si bien hay determinados comercios que tienen horarios reducidos, los comercios de alimentos son los que más estuvieron funcionando y trabajando durante la pandemia, los controles se siguieron haciendo de la misma manera que lo veníamos realizando siempre, o sea, controlando las cuestiones edilicias, las cuestiones sanitarias, las cuestiones bromatológicas, es decir, los estados de los alimentos, propiamente dicho, de forma preventiva, para cuidar la salud de la población, es que es el principal objetivo. Nosotros como Bromatología somos un área de salud primaria. Hay diversos comercios en la ciudad, y como tal, hay algunos que están habilitados, otros que no, y siempre hay algunos que tienen algunas falencias, otros que no. Nosotros nos organizamos clasificando los comercios en base al grado de riesgo, como nos indica el Código Alimentario Argentino, y también en base al antecedente que van generando cada comercio, es decir, un comercio que ha generado un antecedente negativo, que en una inspección se detectaron que tenían alimentos vencidos, o con sus características organolépticas, que no son normales, es decir, el color, el aroma, el aspecto, que haya llevado a tener que hacer un decomiso para cortar el riesgo sanitario, o una clausura, estos comercios generan antecedentes negativos, entonces las inspecciones a esos comercios se realizan con mayor periodicidad.